Y uno de los temas que, por vidas pasadas, como dicen luego, que me llamó la atención fue esta integración de Rust con Ruby. De hecho, una de las primeras cosas que quisiera tocar es precisamente Ruby. Si bien el grupo es de Rust, esta integración nos obliga a conocer un poquito más de Ruby. Es un lenguaje de programación que maneja múltiples paradigmas. De inicio está orientado a objetos. Cada recurso que manejamos en Ruby finalmente es un objeto. Y podemos definir clases, herencias, encapsular, cumple con todos los requisitos de un lenguaje orientado a objetos. Pero también puedes funcionar como un lenguaje de procedimientos. Esto significa que vamos declarando, aquí le llamamos métodos o funciones en general, que se van a ir ejecutando secuencialmente o en un determinado orden. Podemos empaquetar esos métodos o funciones para poder construir aplicaciones más complejas. Entonces, también cumple con ese requisito de procedimientos. Y finalmente, una modalidad no tan explorada que es funcional. También se pueden implementar algunas definiciones funcionales de programación con Ruby. Una de las características que tiene es que es un lenguaje interpretado. Esto tiene algunos beneficios, como el manejo de tipos dinámicos y el doctyping que se le llama en la práctica de Ruby. Si camina como un pato, hace ruido como un pato, es un pato. Entonces, esto confirma el tema de tipos dinámicos. No tenemos que estar declarando el tipo de cada variable o de cada recurso en nuestros programas. Ruby, dependiendo de los métodos a los cuales reacciona una variable, identifica si es un entero, si es una cadena, si es cualquier tipo de datos. También posee una biblioteca estándar de funciones muy amplia, muy funcional. Desde cosas tan sencillas como conexiones o mecanismos para levantar un servidor web, como elementos para hacer iteraciones en colecciones y demás. La verdad es que es una biblioteca bastante robusta. Y como muchos lenguajes de programación, pues también tiene un mecanismo de administración de paquetes. En este caso, el concepto son los Ruby Gems o gemas, donde se concentran código que se puede integrar a otro programa de Ruby y puede funcionar en conjunto. Y finalmente, un tema interesante es que Ruby está construido en lenguaje C. También tiene algunos puntos de extensión con lenguaje C. Entonces, creo que es un lenguaje y un ambiente de ejecución muy poderoso. Sin embargo, tiene algún tema por ahí, algún problema, alguna queja. Una de las principales quejas es que al ser un lenguaje interpretado, al manejar el tipado dinámico, los tipos dinámicos, es lento el lenguaje. ¿Qué tal lento? Pues en algunos escenarios sí puede ser muy, muy, muy complicado obtener un rendimiento que satisfaga ciertos requerimientos. Sin embargo, precisamente a través de las gemas, podemos ir agregando esas extensiones. Como les mencionaba, las gemas es código empaquetado que puede ser Ruby, Ruby nativo. Sin ir más lejos, todo mundo conoció Ruby gracias a Rails, o mucha gente conocimos Ruby gracias a Rails. Rails es una gema que está escrita en Ruby. Y este, pues bueno, con eso es un ejemplo de una gema Ruby. Y también hay gemas en C. Muchos de los drivers para conectarse a bases de datos tienen una porción de C que se compila al momento de la instalación. O son lo que se le llaman gemas nativas. Y ahora vamos a ver que también podemos empaquetar código Rust como gemas de Ruby. Y sin más preámbulo, vamos a ver el demo de todo esto. O sea, no solamente son láminas, solamente es platicado. Vamos a ver el código. Aquí tengo una terminal donde ya tengo una estructura de una gema Ruby. Aquí, este archivo que se le llama Genspec, define que estoy construyendo una gema que da ciertos parámetros de configuración. Dice cuáles son los archivos que forman parte de esta gema y si tiene alguna dependencia para desarrollarse o para ejecutarse. En este caso, lo que tenemos es una función que calcula la serie Fibonacci de un número. Entonces, si yo ahorita ejecuto una prueba, que es algo muy común en el ambiente Ruby, tener pruebas unitarias de todo y para todo. Ahí se ejecuta la prueba y ya me dice, ok, tienes un método que calcula Fibonacci implementado con Ruby. La implementación, la verdad es que no es nada complicado, es el ejemplo más simple de recursión. Y aquí lo que nos va a servir este ejemplo es para ver el tiempo de ejecución de un componente Ruby. Lo que voy a hacer ahorita es ejecutar un código que lo que hace es calcular la secuencia Fibonacci para el número 42. Entonces, se va a iniciar la ejecución, va a estar un tiempo pausada la pantalla. No es que no está haciendo nada, es que está haciendo todos los cálculos para finalmente arrojar el resultado. Y lo que estoy haciendo aquí con el comando time es medir el tiempo en que se ejecuta, ¿sí? Entonces, ahí ya se empezó a ejecutar. Está corriendo el código Ruby para calcular la serie Fibonacci del número 42. Se va a tardar alrededor de 30, 35 segundos. A lo mejor ahorita un poquito más por la captura y el envío del video. Y en cualquier momento aparece la respuesta y el registro del tiempo. Como pueden ver, de repente el desempeño de Ruby sí puede ser cuestionable. Y este es lo que estamos midiendo. Llego ahorita ya se tardó más de lo que esperaba. Entonces, no sé en qué parte vaya. Pero esta va a ser más que perfecta justificación de por qué sustituir algunas ejecuciones de Ruby con algo más eficiente. Ya está tardo demasiado. Voy a examinar un poquito los procesos de la máquina. Voy a examinar un poquito más de la máquina. Aquí, como siempre, algo no está corriendo bien. No alcanzo a ver el proceso de Ruby que debería estar corriendo aquí. Lo acabo de suspender. Ya llevaba dos minutos ejecutándose y no terminaba. Entonces... Aquí está el tiempo de ejecución. No veo cuál ha sido el problema, así que déjenme intentarlo de nuevo. Aquí está el tiempo de ejecución. Está el tiempo de ejecución. Ah, pero está raro. A ver... Si lo ejecuto sin el timer, ahí sí ya se ve que está corriendo Ruby. Ok, por alguna razón no se está completando la ejecución, lo tengo que interrumpir, pero bueno, veamos cuál sería el ejemplo con Rust y veamos si afecta el resultado. Ok, lo que estoy haciendo aquí es cambiar a un branch donde ya tengo algunos elementos que me van a servir para definir una función con Rust y adjuntarla como una gema en Ruby. Vamos a revisar qué cambia. Ok, lo primero que tenemos es que ya tengo aquí definido un conjunto de recursos Rust. Por ejemplo, yo tengo un archivo cargo que me ayuda a definir que voy a generar un componente Rust, en este caso una biblioteca dinámica, un componente dinámico. Tengo código Rust que lo que me hace es definir la misma función Fibonacci en un esquema más sencillo y aquí hay dos puntos importantes para conseguir la integración con Ruby o cualquier otro lenguaje de programación. Número uno es esta directiva. Número uno es esta directiva de Numangle para que al momento de que se genere el archivo, el artefacto binario, se genere de alguna manera que pueda ser compatible y legible por otra interfaz de ejecución. Bien, aquí el pub extern nos ayuda a declarar que esta función va a publicarse a un ambiente que no es necesariamente Rust. Entonces, con esto cumplimos en parte la definición de las características para la ejecución con Ruby. Otro tema que agregamos es en este RackFile, que es un conjunto de instrucciones o de secuencias que nos permiten automatizar ciertas tareas. Entonces, tenemos una tarea para generar este binario de Rust y después moverlo a la definición de la biblioteca de Ruby y la función contraria que es eliminar los archivos generados y listo. Entonces, ahorita voy a ejecutar el RackBuild, que lo que hace es simple y sencillamente lanzar la ejecución de la compilación de Rust. A ver, creo que se dio un penalti con la transmisión de video. Pero bueno, ahí lo que nos dice es, ya construí un componente Rust y lo agregué a una gema Ruby. ¿Qué cambió? Lo que vamos a ver, mejor se ve mejor acá. Lo que hizo ahorita esta ejecución fue generar este archivo .dlib, porque estoy en una instalación de OS X, que es donde está compilado en la función Fibonacci que acabamos de ver en Rust. Y ahora, para poder integrar o ejecutar esta biblioteca binaria que generamos con Rust, vamos a utilizar otra gema que se llama FFI, que nos sirve para integrar lenguajes o componentes generados con otros lenguajes, en este caso con Ruby. Entonces, este módulo FIF va a agregar de esta gema FFI y algún conjunto de funciones y declaraciones para que nosotros podamos adjuntar o hacer visible la función que generamos en Rust a un ambiente de ejecución Ruby. Lo primero que hacemos aquí en el ejemplo es generar el nombre de la biblioteca y aquí utilizamos una constante de plataforma para que de acuerdo en cada plataforma de ejecución, estemos seleccionando el tipo correcto de archivo. Luego, con este método FFI y lib, le vamos a pasar la referencia a este archivo para que se empiece a hacer el proceso de integración con este ambiente de Ruby y attach function, dice, nos ayuda a declarar una función FIF, así se va a llamar dentro del ambiente de ejecución de Ruby, que recibe un entero sin signo, un signet integer, y devuelve de igual manera un entero sin signo. Entonces, con esto ya declaramos que a partir del archivo que generó Rust, lo vamos a integrar en este ambiente de ejecución Ruby. Y para ejecutarlo, tenemos otro archivo binario, o otro archivo ejecutable, que lo que hace es invocar a un método diferente del módulo FIF. En el ejemplo Ruby, invocamos el método Fibonacci, en el método Rust, invocamos el método FIF. Entonces, ahora vamos a ver cómo se comporta la ejecución de Fibonacci en Rust. Entonces, ahí está ejecutándose, ya arrancó Fibonacci for 42, significa que ya empezó a calcular. Yo esperaría que no hubiera mayor problema con la ejecución. Y ahí está, ¿sí? Entonces, aquí vamos a hacer el ejercicio de hacer la ejecución con Time para medirlo. Vimos que en el ejemplo de Ruby, ni siquiera alcanzaba a ejecutarse debido a la ejecución de la captura de video y audio de la máquina. El ejemplo de Rust sí consiguió ejecutarse. Y ahorita vamos a ver... ¿Cuánto tiempo le toma a Rust ejecutar esto? Las pruebas que estuve haciendo fuera de la transmisión de video. El ejemplo de ejecución con Ruby tardaba alrededor de 30 segundos. Y el ejemplo de ejecución con Rust tardaba alrededor de 8 segundos. Aquí si se fijan, se multiplicó, supongo, por la demanda que les digo de la captura de video. Entonces, este... Pero finalmente consiguió ejecutarse. ¿Sí? Entonces, este último ejemplo calcula la secuencia de Fibonacci con Rust. Y funciona. Ok. Esta es la parte del demo, ¿no? Aquí lo más interesante es este concepto de FFI. ¿Sí? La interfaz de función extranjera para cuando hablamos español. Que lo que hace es precisamente darnos ese espacio. O ese mecanismo. Para tener un lenguaje anfitrión. Que en este caso sería Ruby. Y es el que establece estas condiciones de comunicación, de interfazado. Y las convenciones de lenguaje invitado, como dice la definición. ¿Sí? El lenguaje invitado en este caso sería Rust. Como vimos en el ejemplo, requerimos agregar esta gema. Utilizar o agregar las capacidades de la biblioteca de FFI. Y para tener acceso a algunas constantes, como la constante de live suffix o sufijo. Que les decía que se ajusta a cada plataforma que se va ejecutando. Y luego el método ff-lib para asociar el archivo que se generó con otro lenguaje al ambiente de ejecución actual. Y publicar con attach function el nombre del método, los parámetros de entrada y parámetros de salida. A nivel de directorios de archivos, pues aquí vemos que el nombre de archivo que está en verde. Que en este caso es un punto de y-live, dynamic library. Es esa generación de Rust. ¿Sale? Y si lo queremos ver de otra manera. Tenemos aquí este componente generado con un lenguaje externo. Como les decía, si es un ambiente Linux, va a ser un punto de SEO. Si es un ambiente OS X, como en este caso. O Mac OS es un dynamic library. Si es un ambiente Windows, va a ser una DLL. Pero lo vamos a poder integrar a este ambiente de ejecución dentro de una Ruby Gem. Gracias a la gema FFI. Y esta gema, ya siendo un empaquetado propio del lenguaje, se puede agregar en una aplicación Ruby. ¿Sale? Y como ven, el esfuerzo es muy, muy sencillo. El ejemplo es muy sencillo. Pero nos abre algunas puertas de oportunidad para ciertos escenarios. El ejemplo del Fibonacci fue algo que utilicé porque es un concepto muy común. Pero podemos ir investigando en, si estamos trabajando en aplicaciones Ruby o aplicaciones web con Rails, que finalmente es Ruby. Encontrar algunos otros casos de uso donde por cuestión de desempeño necesitamos algún componente específico de esa plataforma que se ejecute más rápidamente. Y implementarlo con ROST y luego integrarlo a una aplicación Ruby como una gema, pues es una opción. ¿Vale? Y listo. De mi parte es una presentación muy corta, pero el tema es que aprovechen o busquemos oportunidades para utilizar la integración de ROST con otros lenguajes. Porque así como lo hice con Ruby, estoy muy seguro que puede funcionar, por ejemplo, con Python. ¿Sí? Es el siguiente lenguaje que a lo mejor me gustaría probar esta integración. Y pues listo. Gracias. Hola, gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda que puedes ver más contenido como este en nuestro canal de todos los eventos a los que asistimos porque we love devs. Y acuérdate de darle like, compartir, suscribirte y darle a la campanita para que estés al pendiente de todo nuestro nuevo contenido. Además, seguirnos en todas nuestras redes sociales para que siempre estés al día sobre todo lo que subimos. Además, aquí te dejamos otros videos para que los puedas ver. Exacto. Gracias.